¡Aquí está el dinero! ¡Tenemos un trato! ¡La pintura ahora es tuya! ¡Chicas, es nuestra oportunidad! ¡Corran! ¡Uh! ¿Hacia dónde ahora? ¡La salida! ¿Dónde estamos? ¡Parece la universidad! ¡Aula! ¡Diamante para el otro lado! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah, chicas nuevas! ¡Tomen asiento! ¡Está bien! ¡Espera! Los escritorios son demasiado básicos. Necesitamos unos especiales, ya que no somos estudiantes regulares. Abriendo un portal. Puede poner pintura aquí. ¡Mi tono favorito! ¿Dónde está el balde? ¡Esto es tan confuso! Tomaré más materiales de construcción. Pinta aquí y allá. Así el escritorio Esmeralda está listo. ¡Bien! ¡Usaré magia de gemas! ¡Magnífico resultado! ¡Ruby está tramando algo! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡No la dejes estornudar! ¡Lo hicimos! ¡Ruby, te ayudaremos! ¡Tómate un descanso ahora! ¡Hecho! ¡Les debo una, chicas! ¿En qué convirtieron los escritorios? ¡Son increíbles! ¡Todos merecen una más! ¡Hola, Andy! ¡Oye, nena! ¿Nuestra cita sigue en pie? ¿Qué piensas de él? ¡Aún no me decido! ¿Después de clases hoy? ¡Claro! ¡Hola, Andy! ¿Nuestra cita sigue en pie? ¿Viste eso? ¡Lo sabía! ¡Mañana después de la escuela! ¡Tenemos que salvar a Diamante! ¡Tropesarla salvará de la cita! ¡Auch! ¿Estás bien? Creo que sí. Necesitamos hacer algo. ¡Le encantará el ramo! ¡Hola! ¿Cómo te sientes acerca del nuevo diseño de la mesa? ¡El ramo está listo! ¡Adiós! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Huele increíble! ¡Asqueroso! ¡Supongo que debería desaparecer! ¿Qué fue eso? ¡La misión salió bien! ¡Las uñas nuevas son impresionantes! ¡Sin embargo, no puedo escuchar ninguna admiración! ¡Esmeralda! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Ruby! ¿No notas nada nuevo? Diamante, ¿estás bien? ¡Esmeralda! ¿Podrías tomarme una linda foto de mis uñas? ¡Muchas gracias! ¡Nah! ¡Algo anda mal! ¡Ya sé! Lo que echo de menos es un nuevo brazalete. Envuelve el alambre de joyería en una base de clavos con forma de cristal. Añade textura con alicaces. ¡Y más cristales! Agrega gemas usando anillos. ¡La pulsera está lista! ¡La foto perfecta! ¡Compartir imagen! ¿Qué? ¡Tres me gusta! ¡Cómo es posible! ¿Ah? ¡Ruby! ¿En serio? ¿A quién le gusta eso? ¡No importa! ¡Lo único que importa es que funcione! ¡Oh! ¡Yo también quiero estar a la moda! ¡El entrenamiento de hoy fue genial! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Alguien necesita una ducha! ¿Qué? ¡Una ducha de gemas es bastante diferente a una normal! ¡Guau! ¡Hola! ¡Adiós! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos una sesión de fotos próximamente! ¿Qué tipo de fotos les gustaría? ¡Deberían ser lujosas! ¡No! ¡Hermosas es la palabra! ¡Graciosas! ¡Entendido! ¡Sonrían y miren a la cámara! ¡Veamos cómo salió! ¡Estoy conmocionado! ¿Podemos echar un vistazo? ¡Son solo gemas! ¡Sabes! ¡Logramos nuestras mejores poses! ¡Estoy obsesionada! ¡El broche está atascado! ¡Oh no! ¡Eso es todo! ¡Oh no! ¡Un terremoto! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ruby! ¡Cálmate! ¡Te lo ruego! ¡Recogeré todos tus sujetapapeles! ¡Oh wow! ¡Y les haré un organizador! ¡Qué amable de tu parte! ¡Usa mucha pintura! ¡Cubre un organizador de papelería con pintura acrílica! ¡No hay suficientes gemas! ¡Decora con cristales! ¡No hay suficientes gemas! ¡Wow! ¡Eso es maravilloso! ¡Wow! ¡Viejo casillero polvoriento! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¿Saben cómo se llama esta cosa? ¡Comentenlo abajo! me olvidé de algo hola dónde está tu almuerzo estábamos buscando un bocadillo almuerzo eso qué es hay una salida no estás no te olvides de la cena y el pinta labios gracias amable de tu parte o la de clase y se olvidó de las notas olvidé algo o notas eso es gracias tengo que hacerles una tapa no puedo estar más de acuerdo contigo corta una plantilla de cristal de cartón holográfico tomas será útil pega en papel de espuma brillante arma un sobre y pon las notas la funda está terminada no exactamente agrega una cadena para que siempre esté a tu lado gracias y si hacemos una fiesta de uñas genial increíble son ellas chicas preciosas soy su fan número uno puedo tener su autógrafo por supuesto ups basura yo arreglé el lápiz pero espera aquí necesito un espacio de trabajo este escritorio servirá recortando las piezas corta un cristal de gráfico usando una plantilla sin prisas hecho sacapuntas aquí tienes adjúntalo al sacapuntas cinta decoro la parte inferior con cinta metalizada así leemos el lápiz y demos un autógrafo esto es para ti y usa de puntas de esmeralda como recuerdo tan sensible ella necesita ayuda estás bien un millón de gracias feliz cumpleaños a mí entonces dónde están mis regalos es tu cumpleaños no teníamos idea entonces no hay regalos estoy tan triste deberíamos pensar en algo ya sé corta goma de borrar y cúbrela con pigmento para el lado verde ayudaremos una cadena adjunta accesorios de pendientes listo cuál será la forma impresionante de presentarlos te ayudaré aquí tienes se ve genial señorita molly feliz cumpleaños esto es para mí significa mucho para mí este es el mejor regalo de cumpleaños hoy van a hacer un examen su tiempo comienza ahora puedo ir al baño adelante si es necesario dónde escondo la hoja de trucos un portal aquí está el colgante justo lo que necesito cuál es la respuesta de la cuarta pregunta estoy de vuelta con una hoja de trucos que tiene todas las respuestas qué es eso puedo sentir que alguien hace trampa escaneo de hojas hoja de trucos detectada la prueba ha terminado para ti no volveré a hacer eso es una locura terminé tiempo de descanso por fin la diversión está en marcha comencemos con los columpios el recreo es genial ahí están atrapadas vuelvan a la pintura ahora dónde estamos qué pesadilla a este lugar le vendría bien un poco de limpieza deberíamos construir una habitación secreta aquí dibujaré un plano necesitamos un lugar para diamante rubí y para mí déjame ver listo qué te parece te construiremos un segundo piso la cama estará por aquí es realmente confuso adónde vamos encontré una escalera y tengo provisiones ayudaré a limpiarlo vamos a deshacernos de las cosas te daré una mano wow lo logramos comencemos a construir el marco traeré más suministros ya casi llegamos son tan pesados adelante si no tienes más nada que hacer tú lo sostienes tú lo sostienes y yo apretaré los tornillos funcionó ¿puedo intentarlo? claro están haciendo lo mejor que pueden lo hicimos solo tenemos que poner el marco donde corresponde muévete ¿por qué hacen todo esto? ¿por qué no usan gemas mágicas? es mucho más fácil ¡pruébalo! ups el segundo piso es mío olvídalo el segundo es mío piedra, papel o tijera siempre es piedra primero o no las detendré el segundo piso es mío lo que sea está demasiado alto aquí no puedo subir sin ayuda necesito un taburete no un taburete no ayuda es inútil diamante no te enojes te haremos una escalera listo wow una escalera de verdad algo salió mal duh tienes que asegurar la escalera listo eres tan amable el color rojo es mi color favorito repintar el marco fue una gran idea pintaré todo con el poder de la magia pan comido wow voy a necesitar un colchón qué piensas demasiado del mismo color necesito un colchón ese colchón es mío ahora es mío devuélvemelo no lo haré quédatelo pero te espera una sorpresa ouch este colchón es súper incómodo esmeraldas entonces es por eso oh sí son mías tendré el colchón más suave oh cielos ahora no tengo colchón no llores también tendrás un colchón y una frazada gracias es un placer mi cama está lista falta algo hmm ya sé justo lo que necesito oye qué tal si cambiamos el anillo por un velo un diamante de verdad es un trato puedes quedarte con el velo el velo hace un hermoso docel agregaré un poco de luz esta iluminación no es suficiente para mí abre un portal hola quiero el candelabro de diamantes por supuesto quien paga es suficiente para 10 candelabros soy rico genial perfecto wow también me vendría bien un candelabro portal otra vez toma para que necesito papel higiénico toma estoy harto de los portales ella realmente necesita ayuda qué no hay más diamantes necesito esto puedes tenerlo gracias rubí esto es para ti wow gracias diamante esta lámpara es maravillosa es un placer cómo hacer una lámpara con esmeraldas hechizo de crecimiento funcionó wow yo también quiero hacer crecer una lámpara de rubí rubí conviértete en una lámpara oh no fracaso no te preocupes decoremos la pared al lado de la cama hagámoslo qué están haciendo es más seguro cuando tienes un martillo tan ruidoso no puedo concentrarme cuándo terminará esto terminamos con la pared tenemos un micrófono a mí también me encanta ponte la fila esto es insoportable necesito una cortina para bloquear el ruido ahora puedo leer en paz vamos a cantar chicas a dónde fueron quiero mostrar mi habitación sorpresa fantástico mi cama está limpia y acogedora diamante arruinaste mi cama por favor levántate rubí mira eso ahí tienes otra vez a ella no le gustó la planta estoy demasiado estresada necesito bloquear a los invitados no deseados vamos a tomar asiento vamos a tomar asiento alto mira eso lo siento las estalagmitas crecieron solas un mensaje es el cumpleaños de mi amiga es su cumpleaños ya veo es su cumpleaños tengo que conseguir un regalo feliz cumpleaños chicas wow regalos un cojín de rubí un cojín de esmeralda y un cojín de diamante es lo mejor mi cojín es el más cómodo perteneces aquí pero ¿dónde debo guardar todas estas cosas? ya sé necesito un estante todas mis cosas favoritas caben en él y mis cosas y las mías la audacia tengo una idea no tan rápido primero tienen que pagar por el almacenamiento está bien toma retíralo necesito mi propio estante lo decoraré un poco wow yo también tendré mi propio estante mi estante también estará decorado con esmeraldas wow wow que increíble marco de fotos está cubierto de gemas es mío no es mío la joya más grande es nuestra amistad este lugar estará impecable ¿quién es? me encantan las vacaciones estoy lista para relajarme y brillar ¿dónde está la playa más cercana? bienvenidas a nuestro hotel hola ¿qué? ¿todas terminamos aquí? qué coincidencia no hay donde esconderse de ellas vamos a elegir habitación hola necesito una lujosa suite yo soy quien la necesita no soy yo chicas no más peleas vivamos juntas espera esta habitación es para una persona no sean aguafiestas es hora de unas vacaciones así es como llaman a una suite de lujo gerente vuelva hay tantas cosas interesantes amigas encontré algo mirarían esta hermosa caja déjame hay una advertencia no toques vamos a abrirlo la luz es demasiado brillante mis ojos rubi mírate qué está pasando eso es graciosísimo tengo que tomar una foto qué está pasando mírate tú misma es una locura nos convertimos en sirenas sí seguro que sí este plan ya no funcionará necesitamos uno nuevo para las gemas sirenas vamos a deshacernos del sofá viejo gema mágica ayuda no funciona pruébalo usando todo mi poder hagámoslo juntas de ninguna manera podemos mover este sofá me encontré con estas tablas mmm el techo está goteando oh no la cola otra vez voy a dejar el sofá como estaba no es perfecto me alegro limpiaron la habitación de todo el desorden su superpoder es increíble es hora de decorar las paredes pintaré peces marinos exóticos date prisa pintar con la cola es muy divertido alguien está llamando hola es bueno saber de ti no vas a creer lo que me pasó aquí tienes una pista escamas y una aleta diamante está holgazaneando otra vez ayúdame qué pasa yo también estoy pintando impresionante construyamos atornillaré una viga aquí mismo la cortaré buen comienzo por qué complicar las cosas cuando puedes usar una tabla mágica te mostraré dale vuelta a esta parte así de fácil genial dámelo yo también lo quiero ahora pongamos todo junto uno dos tres déjame intentarlo casi por rascoto lo bueno es que puedes recuperar cosas ya que no me dejas construir toma esto buen trabajo sirenas lo logramos ya vuelvo quien necesita un colchón millones de gracias son súper pesados no para mí es genial tener súper fuerza es hora de decorar este lugar solo una pizca de magia pone luces en la pared y agregaré tul hermoso esmeralda que tienes hice que la cama pareciera el océano qué bonito menos mal que ya tengo peces oh rubí tus peces se han ido no por favor cálmate te ayudaremos a decorar la cama tengo una red y corales estoy tan agradecida chicas somos sirenas gracias esmeralda gracias diamante estoy justo aquí hagamos un poco de magia y ahora hay olas salpicando mi alrededor diamante sácame una foto con las olas de fondo sonríe estoy tomando la foto es insoportable nunca antes había visto algo tan divertido hace tanto ruido tengo que hacer algo un tanque de agua está lleno de algas pero no puedo tocar el agua los palillos son justo lo que necesito voy a hacer una cortina con estas algas no rubí parece que no puede tomar un descanso yo yo wow esmeralda mira eso qué hay ahí somos nosotras wow podría mirarnos para siempre sabes qué necesitamos una piscina pala de cañón por favor no saltes no lo hagas somos sirenas otra vez necesita un tobogán de agua qué opinas sin toboganes está bien adiós tobogán qué es eso un cangrejo cómo terminaste aquí serás mi decoración hora de un bocadillo dónde está mi barra de chocolate favorita qué alguien ya comenzó a comerlo quién fue chicos cuál de mis amigas creen que se comió el bocadillo comenten abajo es hora de selfies genial espera un segundo a dónde fue mi arete ni aquí ni aquí debajo de los cojines nada esmeralda lo siento ya sé necesito más luz encendiendo la lámbara única aquí está mi arete te tengo arreglar la decoración no hará daño portal ábrete oye me darías algunas pompas de jabón no a cambio de una horquilla de diamantes oh sí gracias pompas de jabón te convertiré en una decoración perfecta usando magia genial qué hay de nuevo en el mundo wow wow una corona de sirena la quiero oh sí me queda como un guante oye quién la apaga terminé de leer qué le pasa a las páginas oh no por qué está tan tormentoso ayuda estoy a punto de volarme diamante por favor apaga el secador de cabello qué no puedo oírte el secador de cabello es una causa perdida un texto qué podría ser a ver me invitaron a salir una cita aunque necesitamos espacio de belleza dónde lo organizamos mejores amigas pensé en todo el tocador está listo yo seré la primera oh no ataque de agua oh paso mi mesa mueve tu cola chicas dejen de pelear tranquilicémonos veamos quién nos envió el mensaje este gerente planea engañarnos tenemos que darle una lección oye esperando por nosotras estoy en problemas atrápenlo solo abuelo abuelo vamos a ver nosotras